Y con mucha devoción esta avanza, y eso dice Se ponga de pie hermanos Y vamos a cantar juntamente al Rey, al Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Y van a cantar Espíritu Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Llena mi vida Llena mi que me ame Llena mi vida Con tu poder Con tu amor Y en la mente Con tu presencia Con tu poder Con tu bondad Espíritu Santo Ven a mi vida Llena mi corazón Si van a cantar, cantamos todos Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma 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 Con tu presencia Con tu presencia, con tu poder Con tu bondad Con tu presencia, con tu poder Con tu bondad Con tu presencia, con tu poder Con tu presencia, con tu poder Con tu presencia, con tu poder Con tu presencia, con tu poder